Hola hermosuras, bienvenidas al canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Dora Lizblito y hoy estoy muy emocionada porque... por muchas cosas. Primero porque les traigo un contenido un poquito diferente. O sea, saben que me encanta compartirles videos de belleza, de maquillaje, de estilo de vida, de autoestima, de modales, pero siento como que no les comparto mucho contenido de moda y a mí me encanta la moda. E incluso hace unas semanas terminé un curso de moda donde aprendí muchísimas cosas. Miren lo que hice. Hice este pantalón que viene siendo como con pantalón pijama. Lo hice yo, lo corté yo, lo diseñé, leí la tela, absolutamente todo. Y yo sé que no es como que nada así ¡Wow! Pero estoy muy orgullosa de mí por haber terminado este proyecto. Ese curso fue demasiado divertido, aprendí muchísimo y les tengo unos truquitos que yo sé que les va a encantar. No sé si a ustedes también les pasa, pero yo a veces cuando me compro ropa me pasan dos cosas. O me las pongo demasiado que digo como que ok, no me puedo poner esa blusa otra vez porque siento que me la he puesto como cien mil veces y la gente ya se ha memorizado la blusa. O me compro la ropa y nunca termino poniendo moda porque siento como que le falta algo. Así que en este video les voy a enseñar unos trucos para renovar la ropa vieja y que se vea nueva, que se ve linda, que se vea única. Además chicas les tengo un mega, mega sorteo y estoy muy emocionada. Así que en la parte final de este video les explico los detalles. Antes de comenzar el video les quiero invitar a hacer un par de cositas, a suscribirse al canal si no lo están, activar la campanita de notificación para que reciban un mensaje inmediatamente, publique un video, a darle me gusta a este video y a compartirlo con todas sus amigas. Ahora sí, vamos a comenzar. Buenas hermosuras, primero les quiero enseñar a renovar pantalones. Hoy estaré renovando esos jeans azules que se ven muy básicos y muy como que normalitos, ¿verdad? Van a necesitar unos pantalones, pueden ser jeans o no, como ustedes prefieran. Cuatro metros de cualquier tipo de cinta que les guste. A mí me encanta esa cinta, creo que es sencilla pero a la vez como que muy elegante. También necesitarán un pedacito de tiza, una tijera y ya. Comienzo haciendo pequeñas arrillitas en los lados de los jeans, justo a los lados de la costura o juntura. La separación entre los agujeros es opcional, pero yo dejo aproximadamente 3 centímetros. Voy marcando de lado a lado de la costura cada 3 centímetros hasta la punta del pantalón y se verá así. Luego con una tijera abro un agujerito bien pequeñito, justo encima de las marcas de tiza o de lapicero. Asegúrense de si usan lapicero que se quite con las lavadas, ¿ok? Que sea un lapicero que no les vaya a manchar la ropa. Y van a repetir el paso en todo el lado de la pierna. Ahora agarro mi cinta y la comienzo a cruzar. La cruzarán igual que como cruzan los cordones de los tenis, creando una equis. De esta forma. Y ese paso lo van a seguir hasta llegar al final del pantalón. El final de la cinta se tiene que amarrar para que quede linda en su lugar, que quede intacta y van a repetir el mismo proceso todos los pasos con la siguiente pierna. Y voilà, ya tenemos un pantalón nuevo, diferente y muy único. Ustedes saben que iba a tirar ese pantalón. Ya lo tenía en una bolsa de ropa que iba a donar y decidí renovarlo. Y la cinta y la tiza me costaron 2 dólares y el resultado fue un pantalón hermoso y muy diferente. ¿Quiénes ustedes tienen chaquetas jeans viejas que nunca usan? Yo tengo como 5 de verdad. Las quiero retar a renovar sus chaquetas viejas y a convertirlas en una pieza totalmente única. Para eso necesitarán bleach, cloro o blanco. blanqueador de ropa, como ustedes les llamen en sus países. También necesitarán guantes de látex para proteger nuestras hermosas manos mientras teñimos. Un contenedor donde vamos a poner el bleach y una esponja redonda o un beauty blender. Lo que sea que usen, asegúrense de que tenga una punta redonda. Lo primero que vamos a hacer es poner medio litro de bleach en un contenedor. pondremos nuestra chaqueta en una mesa o superficie plana y vamos a mojar la esponja con el bleach y luego vamos a estampar la chaqueta con la esponja mojada. ¿Qué va a hacer eso? Va a crear bolitas que se volverán más claras que el resto de la tela. Ustedes pueden poner la cantidad de bolitas que quieran o pueden usar una esponja más grande o más pequeña. Es totalmente opcional. Y aquí tienen una chaqueta nueva, hermosa y muy divertida. Cada vez que me pongo la otra chaqueta que tengo igualita, la gente me para a preguntar dónde la compré. De verdad, me pasa siempre. Ahora, amigas lindas, les quiero enseñar a renovar shorts blancos. Tenía años que no me ponía estos shorts. ¿Por qué? No sé, me parecen como que aburridos, básicos y como que muy black. Necesitarán anilina o tinte de ropa. La anilina la podemos conseguir en cualquier farmacia o supermercado y es muy, muy barata. Y también necesitarán un contenedor lo suficientemente grande para poner sus cabezas. No, mentiras. En un vaso van a poner la mitad del paquete de anilina. Si quieren un color más pastel, van a poner la mitad o el paquete completo si quieren un color más intenso. Ese vaso se va a llenar de agua tibia y ahí se mezclará la anilina. Deben de prestar atención a que no queden grumos de anilina en el agua y esa mezcla la vertirán en el contenedor y volverán a mezclar asegurándose no hayan quedado grumos en el agua. Esto es un paso muy, muy importante. Y ahí pondrán los shorts. Se tienen que asegurar que estén bien sumergidos porque si les queda un pedacito afuera, ese pedacito no se teñirá. Dejarán reposar por 30 minutos y van a sacar el pantalón, lo van a lavar como usualmente lo hacen y señores, miren qué lindo ha quedado el color. Ahora el pantalón se ve más femenino, más vivo, más coqueto. Pueden comprarse anilina de muchos colores e ir cambiando el color de sus ropas cuando quieran. Ahora hermosuras, quiero enseñarles a renovar cualquier camisa. Yo renovaré esta camisa que creo se ve, no sé, como que muy masculina y básica. La transformaremos en una pieza de verano, súper linda y sexy. Así que vamos a comenzar. Necesitarán pegamento de tela, se puede encontrar en cualquier farmacia. Cintas de encaje de un metro y medio, yo estaré usando estas dos. Y una tijera. Van a poner la camisa en una superficie plana y van a cortar una línea recta comenzando por el lado debajo de las axilas, siguiendo hasta llegar al lado extremo. Tienen que cortar justo debajo de las axilas para que les quede bien, así que ojo con esto. Y también cortarán la parte de abajo de la camisa hasta que les quede un cuadrado perfecto como este. Van a doblar la parte de arriba que cortamos, poner pegamento de tela en el extremo y doblar para que no se vea el corte, sino que quede así. Van a repetir ese paso en todos los extremos que cortamos de la camisa, arriba y también en la parte de abajo. Ahora encima de la doblada vamos a poner pegamento y pegaremos la cinta de esta manera. Ese paso por igual se repetirá en toda la blusa. Y no se preocupen si el pegamento se ve mojado o se ve messy, se ve medio feíto. Cuando se seque no se verá absolutamente nada. Mientras la cinta de los extremos se seca, vamos a pegar las mangas o los breteles. Tienen que buscar el medio de la blusa y ahí es donde lo van a pegar. En la parte de dentro de la blusa, no en la parte de afuera y justo en el medio de la camisa. Lo pegarán en la parte de enfrente y también en la parte de atrás. Los pegamentos de ropa son usualmente muy fuertes y no se despegarán con absolutamente nada, así que no se preocupen. Ahora en la parte de abajo estoy repitiendo el paso de arriba, pero estoy usando una cinta diferente para que se vea más linda la camisa. Y miren chicas, qué linda ha quedado. Lo que era una camisa masculina y como que de invierno se ha convertido en una camisa delicada de verano y ni siquiera tienen que saber coser. Todo lo pueden hacer con pegamento de tela. ¿Les gusta o no? Déjenme saber cuál transformación les gustó más en los comentarios. Espero que hayan disfrutado y hayan aprendido con este video. No hay necesidad de gastar mucho dinero en ropa. Pueden ser creativas y pueden transformar una ropa viejita y feita a una pieza súper linda y única que a nadie jamás se la verás. Así que espero que les hayan gustado estos trucos y que los pongan en práctica. Ahora sí, vamos con el sorteo. El premio será la nueva colección de Pura Beauty, que es una colección hermosa. Es la colección que se llama LUT y viene con una paleta de sombras, tiene sus brochas, tiene una bata y también trae un velo súper lindo y elegante. Esta es la caja, miren qué tejita más hermosa y femenina. Este color a mí me encanta. Ok, ahora les hablo de los ataques y los requisitos de este sorteo que están demasiado fáciles. Este es un sorteo internacional así que todas pueden participar y los requisitos son estar suscritas a este canal, activar la campanita de notificación, darle manitos arriba a este video y seguirme en Instagram. A las que están participando les invito a que dejen un mensaje en los comentarios diciendo que están participando. La ganadora será anunciada a través de mi Instagram, de mi Insta Stories, así que asegúrense de seguirme por ahí y el sorteo comienza hoy y termina el 15 de diciembre. Tienen que seguir todos los pasos así que muchísima suerte a todas. Esta colección está hermosa así que yo sé que a ustedes les va a encantar. Un besote chicas y hasta la próxima. ¡Gracias!